... Señoras, señores. A boxear, cruceros. Tercera de la noche. Pantalón blanco para el paraguayo. Fernández. El espiado, el alto. Esa costa, el mar platense. Arriba tira Fernández. Salió a quemar las naves del arranque. Recordemos que es una pelea de revancha, Martín. Pelearon en enero del año pasado. No, 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 no. No, 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 no. Franco Ezequiel Acosta. De 25 años el León. ¡Brick! Un boxeo de primera en esta producción de torneos. Falla a la derecha abierta. canalizando los nervios del arranque Acosta. Cruza una buena derecha. Esa fue la última presentación de Fernández. Mientras que Acosta ganó tres peleas más. Pendenciero, maniero. Le metió la cabeza en la pera recién Fernández que recibió a la izquierda arriba. Lo hizo retroceder Acosta. Atención que se viene preparando la bomba de knockout. Llegó arriba. Lo encontró. Vaciló el paraguayo. Derecha en cross. Empieza a buscar aire en la orilla. El paraguayo no lo encuentra. 1'36. Zurda abajo. Derecha arriba. Izquierda. No está bien. Pateó la moto. Izquierda, derecha. Llegó la bomba de knockout. Se acabó acá. Cayó en cámara lenta. Como pidiendo piedad, Cristian Fernández. Llegó la bomba de la noche. Llegó de Mar del Plata. Franco Acosta, el león. Ruja en el luna. En lo que no será una noche más. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico 1. De la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Ganador por knockout, Franco. Ezequiel Acosta. Ahí está. El león de Mar del Plata. Señores, tomen asiento. Capito consejos de primera.